Elaborar un producto, crear una marca propia para incursionar en las ventas y con ello solventar sus estudios y apoyar a la economía familiar, es una actividad que realizan cada vez más jóvenes. Axel, de 19 años, descubrió su vocación por el diseño durante los días de confinamiento por la pandemia del 2020. Se enfocó en su creatividad y comenzó a perfeccionar sus dibujos. Ahora realiza ilustraciones y vende pines, stickers y otros artículos en expos locales. Al inicio empecé como solo mostrándolo, no era con intención de vender, pero de ahí personas como empezaron a preguntar y así, entonces ya fue cuando comencé a tomármelo en serio y ya desde hace como unos cinco meses comencé a venir a basar. De todo lo que he estado vendiendo ha salido como para invertir más y para, me han pedido comisiones, entonces ya puedo invertir en eso y también tengo como un negocio de playeras pintadas, entonces igual, si les interesa es corta yo bajo fuego en Instagram. Dedicar tiempo a su emprendimiento, además de cumplir con las tareas e incluso con las responsabilidades familiares, son algunos retos que afrontan apoyados por sus familias y amigos. Empecé en la secundaria con mi mejor amigo, en un 14 de febrero, antes de la pandemia, de hecho un mes antes de que empezara la pandemia y nos fue muy bien. Las galletas son muy elaboradas y ocupan mucho tiempo y se tienen que preparar con mucho tiempo de anticipación, los brownies y demás. Y esto no lo hago sola, lo hago con otra persona más que me ayuda a hornear y eso, porque obviamente hacerlo todo yo sola sería muy complicado. Yo me integré a este proyecto de Vivero Habitat Jalapa hace tres años, actualmente me sigo involucrando más al respecto, como ven tengo a mi pequeña, sí ha sido un poco complicado pero igual ella se va adecuando al entorno. Actualmente inicié otro proyecto independiente de las suculentas, tengo un huerto, un huerto orgánico precisamente por ella, que puede involucrarse ahí, tengo alimentos limpios. Yo estudié gastronomía en el tecnológico y actualmente voy a ingresar a la UB, a agroecología y soberanía alimentaria. Estos jóvenes emprendedores participaron en la Expo Colmena, realizada en la explanada Jalitik. Tribu Colmena agrupa a niños desde los siete años y actualmente hay varios jóvenes en lista de espera para participar en las ventas que realizan en distintos espacios de Jalapa. Este fin de semana estuvieron en la explanada de Jalitik en un evento con causa en el que se acopiaron insumos para donar al refugio Amigos de los Animales. Los interesados en sumarse a estas actividades pueden consultar la página Tribu Colmena en Facebook. Héctor Juans, RTV Más Noticias. Gracias por ver el video.